Para hablar de uno de los problemas que aquejan uno de los sectores más vibrantes de Medellín, Guayaquil, el Consejo de la Ciudad, tiene una comisión accidental donde trata todas estas problemáticas con diferentes autoridades. Vamos a conversar sobre eso. Estamos con Janet Zuleta, Janet es la presidenta de ASO Guayaquil. Janet, cuéntenos cuáles son los problemas que aquejan este sector. La principal problemática sobre la que el sector hace un llamado es sobre todo la gestión social, pero gestión social no asistencial, porque hemos sentido que esa administración se ha concentrado en hacer una intervención social muy asistencial y eso nos ha llevado a tener unas grandes dificultades, especialmente por ejemplo en esos temas de habitante de calle, donde hemos visto cómo problemas que estaban en algún momento concentrados en algunos lugares de la ciudad, ahora se han trasladado a toda la ciudad y el sector de Guayaquil, obviamente por todas esas dinámicas del comercio, de los turistas, de los clientes, de la generosidad de la gente, ha hecho que se trasladen y que se conviertan en focos de inseguridad, en focos de problemas, en focos de consumo de sustancias y de temas de tráfico de este tipo de sustancias que consumen los habitantes de calle. Entonces por eso decimos, ha sido un tema muy asistencial, porque por ejemplo los habitantes de calle van a un centro día, allá se bañan, se alimentan, pero sentimos que no hay un plan de acción como más completo, más concreto, donde ellos puedan tener una intervención más a fondo con midas a salir de la calle o a tener unos procesos o unos lugares donde estar mucho más cómodos, que no generen esos focos de inseguridad o de situaciones incómodas y que no son, digamos, que no conviven con un sector comercial tan importante o con el sector comercial más importante de la ciudad como es el sector de Guayaquil. Pasa lo mismo con el tema de espacio público, donde por ejemplo vemos que no hay una real política de espacio público, sino que estamos pensando en que obviamente la gente necesita trabajar, los comerciantes de Guayaquil, el comercio formal no se imagina un comercio sin ventas informales en la calle, hace parte de la ADN y la dinámica propia del sector, sin embargo, pues si debe haber un tema de política pública para que esas personas, la informalidad realmente sea un tema transitorio, que hayan programas de acción hacia el futuro, siempre sentimos un muy buen respaldo desde la Secretaría de Seguridad, desde ya los agentes y la policía que está en el territorio donde hay un acompañamiento permanente y hay unos compromisos, por ejemplo, de extender horarios, entonces digamos que se han generado unos compromisos interesantes, pero que aún es un proceso inconcluso. Sin embargo, si hay unos procesos en los que quisiéramos que pudiéramos avanzar mucho más rápido, por ejemplo, habitante de calle y control de espacio público, especialmente porque ya se aproxima la principal temporada del año, que es el último trimestre y ahí pues el tema de venta informal y de todas esas problemáticas que en cualquier temporada son manejables a final de año, pues son unas situaciones ya incontrolables, donde además con mayor cantidad de gente visitándonos, pues va a ser es que a veces el público de afuera diga no, ya no quiero ir porque no me siento seguro o siento que es muy incómoda la visita al sector. En el Consejo trabajamos todos los días por llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía y aporten a una mejor ciudad, porque el Consejo somos tú y yo.